Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la etapa 4 del Rally Dakar 2017. Bueno, el francés Cyril Depress ha conseguido su primera victoria en autos y Carlos Sainz se ha retirado tras un accidente del Dakar y bueno, en motos el australiano Toby Price sufrió una fuerte caída que requirió asistencia médica cuando trataba de alcanzar al español Joan Barreda que se dio un nuevo recital solo mejorado por un fantástico final de Matthias y Warner y bueno, así quedó más o menos esta cuarta etapa del Rally Dakar y bueno, y fue entre San Salvador de Jujuy y Tupiza y bueno, así quedó más o menos el... así quedó bien dañado el Peugeot de Carlos Sainz y... y bueno, esas son las imágenes de este momento del Rally Dakar y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós que me fueran...